La familia, usted sabe, como la conocemos, como la conocieron nuestros abuelos, nuestros padres, se ha modificado mucho. Muchos son los factores que intervienen en la cohesión de una familia. ¿Cuáles son los principales retos según organismos internacionales? El desempleo, el empleo de los dos padres, la inseguridad, la desigualdad y, mire, vamos a ver la información de este foro. La familia como organización social es la base para combatir grandes problemas como la pobreza, el desempleo, la desnutrición, la deserción escolar y la desigualdad. Si existen políticas, planes y proyectos que fortalezcan a la familia, esta puede contribuir significativamente a mejorar el bienestar físico, social y económico de todos sus integrantes, desde los niños y los jóvenes hasta los adultos y las personas de la tercera edad. Expertos en la materia explicaron que las políticas familiares necesitan lograr que los integrantes de un hogar se dediquen, sin preocupaciones, a la educación, al desarrollo personal, al crecimiento laboral y a la interacción social, a fin de que no se hereden entre generaciones la pobreza y la exclusión. Durante el encuentro de expertos de temas de familia en Norteamérica, se destacó la importancia de que los gobiernos fomenten un mercado laboral flexible que equilibre el trabajo con la vida familiar. Porque trabaja más en un mercado laboral más flexible, que permite flexibilidad de horarios, que permite la ausencia por una baja maternal, por el caso del padre, a veces por una baja paternal, sin que eso suponga un perjuicio económico, ni profesional, ni social. Un mercado laboral flexible fortalecería la familia, fomentando que la mujer se pueda incorporar a un trabajo sin descuidar el hogar y el hombre o jefe de familia no solo colabore en el sustento de la casa, sino también en una mayor convivencia con sus seres queridos. Al analizar las políticas públicas de México en el desarrollo social de las familias, expertos en finanzas y ciencias sociales, afirmaron que los programas de entrega de recursos económicos deben sustituirse. Lo que recomendamos es que se forman parte de las políticas de gobierno, así que no dependen de las contribuciones de donos, sino que son internamente fundadas por las políticas públicas. Para diferentes organismos internacionales, los retos de México en el tema de fortalecimiento de la familia son la inseguridad, la desigualdad social y los embarazos en adolescentes, entre otros. Estos puntos de vista se expusieron en el marco de la celebración del 20 aniversario del Año Internacional de la Familia por parte de la Federación Internacional para el Desarrollo de la Familia y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. En el evento se analizaron las políticas familiares de México, Canadá y Estados Unidos. Enrique Martínez, Foro TV.